hola buenos días a todos amigos espero que estéis bien mira yo aquí estoy haciendo una cosa que hace mucho tiempo que no hacía y son unas alcachofas con huevo y mira tengo aquí cuatro dientes de ajo sofriendo quedan grandes un poquito de cebolla y dos paquetitos de jamón en taquitos pequeños y bueno he echado pimienta negra y ahora vamos a echar un poquito de ajo picado un poquito de ajo picado que sale muy poco otro poquito así de ajo picado vamos a echar ya la alcachofa a mí vamos a echar a la alcachofa un plato muy sencillo y la verdad que hace mucho tiempo que no lo hacía amigos y eso un poquito de pimentón un poquito de pimentón y sal no voy a echar porque ya lleva como veis ya lleva aquí también el jamón y ya no voy a echar más sal vale un poquito pero no voy a echar ya más alto pues mira amigos hace muchísimo tiempo que no las hacía con lo ricas que están la verdad que cuando llega la temporada de ellas pues las ves por la calle y les voy a poner unas alcachofas pero estas son de bote porque todavía no las hay por aquí vale no creo que tarden mucho en llegar pero todavía no las hay bueno pues mirad que rico verdad yo he echado un poquito de aceite vamos a echar otro poquito de aceite porque me ha quedado un poquito creo que corta de aceite aceite de oliva que se aborda a todos los amigos también el aceite de oliva bueno sí porque tenemos aquí ahora los huevos para echar y bueno pues ya sabéis una comida del primer plato muy sencillita y bueno y hoy no saca de apuros verdad ya os digo que hace mucho mucho que no lo hacía muchísimo tiempo ahí bueno pues amigos pues nada mirad ya lo tenemos aquí verdad en cuanto a esto lo ya lo juntamos todo y luego si queréis hacer también unas patatas fritas verdad pues también bueno qué tal hace ya me dice en los comentarios qué tal hace os dedico el vídeo a todos del TikTok porque sois maravillosos pero también se lo dedico aquí a una amiga que se llama Rebe Rebe porque eres una persona maravillosa también vale así que Rebe un besito muy grande vale bueno pues mirad ya está yo voy a echar otro poquitito de pimentón yo voy a echar otro poquitito de pimentón de la vera dulce un poquitito le da otro sabor bueno pues amigos ya lo tenemos veis lo vamos a emplatar y ala ya lo tenemos aquí me gusta la alcachofa que esté un poquito más deshecha aunque la he partido en tres cachos pero bueno bueno amigos saludos y venga un besito y hasta la próxima vale hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver